¡Todos juntos! ¡Hacamos la danza de changuito! El elefante ¡Así es! Saltemos adelante y atrás Saltemos adelante y atrás Saltemos adelante y atrás ¡Así es! ¡Más como el tigre! ¡Como el tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡Así es! Saltemos adelante y atrás Saltemos adelante y atrás Saltemos adelante y atrás ¡Así es! ¡Más como el chango! ¡Como el chango! ¡El elefante! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre! ¡El tigre!